Yo llamo a todos los equipos políticos a que no se metan en problemas, que respeten la ley. Llamo a los partidos, a las coaliciones y a los candidatos y candidatas a que respeten la ley electoral. Llamo a todos los gobiernos, a todos los gobiernos municipales, a no usar recursos públicos en beneficio de ninguna campaña. A respetar ese acuerdo que nos propuso el Presidente de la República por la democracia, de no usar ningún recurso público en una campaña. Quiero decirles que puedo decirlo con mucha claridad. En otras campañas, el gobierno del Estado está volcado en una campaña, volcado. Había operación política en las secretarías, en las dependencias, en las universidades, en los institutos, en los tecnológicos, en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos. Ahí había campaña operada por el gobierno. No, hoy no. Porque somos nosotros gente que venimos de una formación política diferente. Porque creemos en la democracia, no solamente como un régimen político, sino como una forma de vida. Como una forma de vida. Por eso, por eso, que tomen nota, ustedes periodistas, tomen nota. No hay un gobierno estatal volcado a una campaña. No lo hay. Y si llega a haber algún caso, bueno, se sancionará. Se determinará su veracidad o no, y se sancionará.